Buenas tardes a todos, no sé si me escuchan bien, gracias por estar. La pantalla se está viendo bien para poder comenzar. Bueno, ante todo agradecerles en estas primeras jornadas que estamos haciendo desde Motion con distintos seminarios que empezamos la semana pasada. Hoy la idea es poder comenzar con lo que corresponde a soluciones digitales en convertidores de frecuencia. La semana pasada, mi Cristian Massa estuvo dando un curso sobre lo que refiere al control de motores, rodamientos y bombas en los que son Smart Sensors y que forman parte de esta solución que ofrece Motion a nivel general de servicios de monitoreo remoto. Hoy la idea es que podamos focalizarnos en lo que se ofrece para la tecnología de convertidores de frecuencia. Vamos a tratar a ver un poco de los diferentes servicios que ofrecemos y si, si les parece, después de que terminemos la presentación, quien quiera abrir el micrófono o escribir en el chat mientras estamos dando la presentación, bienvenido y al final del curso podemos ir respondiendo a las consultas. Después, si les voy mirando, les voy a dar el link donde están los diferentes cursos para que puedan ir revisándolos y si están interesados en realizar alguno de ellos. Como inicio de estos servicios digitales que comenzó a beber, lo hizo pensando con las nuevas líneas de convertidores de frecuencia que lanzó al alrededor de diez años de compatibilidad total, donde ya la era de la tecnología y toda la idea de comunicación estaba más desarrollada. A raíz de este tipo de interés y necesidad de comunicación a distancia es que se han desarrollado distintos componentes, soluciones, servicios, programas de configuración para poder acompañar a esta era de la digitalización. Dentro de lo que son los componentes generales, ABB desarrolló dos aplicaciones en lo que es convertidores de frecuencia importantes y las que ameritan estar acá para lo de digitalización, que es la Drybase. Son dos aplicaciones de descarga gratuita. Drybase lo que nos permite es poder cargar, registrar nuestros convertidores de frecuencia y poder, a raíz de ello, saber en qué ciclo de su vida se encuentran, cuáles son los manuales asociados a ese convertidor, qué mantenimiento podemos llegar a realizarle a raíz de las recomendaciones que realiza ABB para su ciclo de vida. Y otra herramienta que ha desarrollado es BrainTomb, que está más orientada a las nuevas líneas de compatibilidad total que tienen el panel de control con conexión Bluetooth, con lo cual esta herramienta de programación es una aplicación donde se puede dar arranque, algunos ajustes básicos a distancia a los convertidores de frecuencia. Ambas son de descarga gratuita y las podemos utilizar tanto en Android como en... Ay, hoy es. No me salía, perdón. La otra herramienta que se desarrolló fue para las herramientas de programación que en las nuevas líneas de compatibilidad es el Composer Pro, donde podemos usar los ajustes virtuales y puestos en marcha de los equipos también a través de una conexión punto a punto con el USB del panel o bien a través de Ethernet. Dentro de la era digital se desarrollaron dos tipos de evaluaciones. Las evaluaciones de lo que es el ciclo de vida de los convertidores de frecuencia, que en este caso lo que tratamos de revisar es conocer en qué... cómo se encuentra la sala de los equipos, cuáles son sus condiciones de trabajo, su operatoria y de esa manera poder hacer, a través de herramientas desarrolladas, un estado de cómo se encuentra hoy el convertidor de frecuencia en base al entorno en el cual está trabajando. Y así poder prever algunas paradas inesperadas o algún problema o falla que puedan llegar a ocurrir. Otra de las evaluaciones en las cuales se empezó a hacer foco también con estas nuevas líneas es la utilización energética, que permite analizar todo el ahorro que podemos tener con el conjunto de variadores de motores y variadores ABB. Y que justamente es una de las charlas que estamos teniendo en la próxima semana de eficiencia energética. Así que los cursos de la semana que viene van a estar focalizándose un poco más en lo que es el ahorro energético con motores y variadores ABB. Y por último y el mayor potencial que tienen los servicios remotos, con los cuales vamos a hacer más foco en el día de hoy con la era de la digital gestión, corresponden a la asistencia remota donde nos permite poder comunicar el drive a una nube donde tenemos toda la información del equipo y poder contar con asistencia de efectos ABB para la resolución de problemas o avisos de posibles fallas en los convertidores. Tener la posibilidad de monitorear en sitio de cliente el estado actual del convertidor y a partir de allí hacer diferentes tipos de análisis, ya que contamos con información en tiempo real de la situación de los convertidores. Y como plus de estos servicios digitales, ABB desarrolló distintos algoritmos para poder realizar mantenimientos preventivos en base al funcionamiento real de los convertidores de frecuencia. Y que no sea solamente basarnos en lo que podría llegar a ser por los manuales o las recomendaciones que se hagan, sino que se tenga una visión y un conocimiento exacto de cómo funciona el equipo hoy y poder en base a eso realizar los mantenimientos preventivos que corresponden. Este es el, digamos, el fuerte de la era de la digitalización que están desarrollándose en lo que es convertidores de frecuencia. Como primera medida y primer paso de lo que tenemos que hacer es poder contar con una auditoría de lo que vamos a querer monitorear. Lo importante acá es poder registrar el convertidor de frecuencia que quiere él o los convertidores de frecuencia que consideramos críticos o que consideramos que estén en un lugar remoto de difícil acceso. Entonces es más fácil y más cómodo poder estar monitoreando la distancia. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es una auditoría y un registro de estos convertidores a través de un puerto de enlace que se conecta, que se llama Neta 21, así como era el Smart Sensor en los motores. Acá el equipo es Neta 21, este equipo está diseñado específicamente para poder hacer la conexión con los convertidores, comunicarlo, tiene integrado una página de web server, lo que permite fundamentalmente es recolectar toda la información del convertidor y poder monitorearla. En el tiempo real las distintas variables que se requieran. El equipo Neta se puede conectar tanto a la red del cliente con distintas autorizaciones, permisos y acuerdos que se realizan entre ambas partes. O también puede ser a través de un móvil externo que también se podría tranquilamente conectar. Por eso lo que ven en esta caja es otro de la propuesta, que aparte de tener el módulo Neta solo para poder conectarlo, está la posibilidad de contar con un conjunto, una caja estanca de IC54, donde aparte de tener el Neta, tenemos distintos sensores de temperatura y de humedad para tener mayor información y aparte un móvil externo, donde poder conectarnos a internet en caso de que la parte del sistema genere algún problema en poder abrir ciertos permisos. Igualmente todo lo que corresponde a la comunicación con Neta está validado y o monogado por Microsoft, se utiliza una red segura y está avalada por hay acuerdos de seguridad y demás, como para que tanto el cliente como el bebé puedan estar tranquilos de que está su información incutada y guardada. Una vez que ya tenemos los convertidores seleccionados, que ya sabemos qué es lo que queremos monitorear y tenemos la información conectada, la intención es ahora subir toda esa información que queremos a la nube y poder definir qué tipo de servicio vamos a querer realizar. Una vez que el Neta permite contar con toda esta información, tenemos la posibilidad, como hablamos antes de los distintos servicios de asistencia, de monitoreo y de mantenimiento, poder realizar en el sitio del cliente, el mismo cliente, tener un usuario con su propio mail generado y autorizado, donde accede a la nube, puede visualizar hasta 6 variables de lo que es más importante, el convertidor de frecuencia y a raíz de eso generar distintos reportes, distintos alertas que llegan con un email a la casilla designada y poder de esa manera hacer un rastreo y un análisis de cómo está funcionando el convertidor de frecuencia a través del portal. El portal es por supuesto que está restringido solamente a la persona que tiene el acceso al mismo, que puede monitorear el equipo y que ahora les voy a mostrar de qué se trata para que puedan tener una idea de qué es lo que estarían visualizando. Bueno entiendo que está cambiando la página, la página en general se basa principalmente en tener una visión rápida del estado de la flota o de los activos que tenemos. Con una simple vista podemos visualizar en qué casos se encuentran hoy los equipos que tenemos conectados. Esto es una demo solamente para que puedan ver un poco de qué se trata el portal, que va teniendo distintas modificaciones y actualizaciones para que sea una interfaz más amigable de día a día, así que van habiendo distintas variables y modificaciones. En esta primera solapa lo que podemos ver es directamente cómo se encuentra hoy nuestra flota, en qué condiciones se encuentra el equipo, qué equipos están funcionando, que serían estos tres, cuáles están en falla o están hoy con un nivel de disponibilidad bajo y cuáles son los equipos y cuáles son los equipos que están a revisar. Por las fallas que han tenido están hoy en funcionamiento pero que próximamente tendríamos que estar revisando sus condiciones. En esta misma página podemos llegar a tener los distintos reportes que hemos sacado a lo largo de nuestro trabajo. Debajo podemos ver los reportes que podemos haber destacado y debajo podemos ver los emails a los que hacíamos referencia que nos podían dar alertas. Acá tenemos la posibilidad de generar distintos reportes, distintas alertas configurables para todos los drives o para algunos que querramos puntualmente. Por ejemplo, podemos elegir las distintas flotas que tenemos acá y marcar en cada uno de ellos las distintas alertas que queremos que nos ayuden a través de los mensajes. La idea es que podamos habilitar y habilitar alarmas porque tal vez teniendo en cuenta que sabemos que tenemos problemas con la temperatura en una sala particular, con que un variador esté notificado de que si hay alguna alerta de temperatura nos envíe un mail ya sería suficiente, sino estaríamos recibiendo la alerta por cada uno de los equipos. Por eso podemos configurar en un total o si no uno a uno las alertas que queremos que nos llevan de cada convertidor de frecuencia. Dentro de lo que se refiere a las condiciones, estas condiciones generales se bajan a través de cuatro índices. Podemos cambiar el idioma para que no sean más amigables si quieren. Y son los cuatro índices que nos permiten saber en qué estado está cada equipo. Los equipos que están hoy disponibles. ¿Cómo estamos respecto a las temperaturas? ¿Cuál es la confiabilidad de los equipos en base a las últimas fallas que han tenido a lo largo del último año? Y el estrés o la cantidad de exigencia o pérdida de actividad que tuvo el equipo. A raíz de estos cuatro índices es que logramos contener las condiciones generales. Volviendo a lo que corresponde a condiciones, podemos ver no solamente a nivel general de qué se tratan los... Cómo está el equipo con estas líneas de colores, sino que tenemos la posibilidad además de ver las distintas señales. Que ya va queriendo, espero que lo estén viendo ya. Tenemos la posibilidad de ver, dependiendo qué equipos tenemos... Un pequeño detalle de estos equipos y en qué situación se encuentran. Y las distintas tendencias de las principales variables. Para que podamos llegar a tener un monitoreo de cómo está hoy funcionando el equipo. Es en tiempo real toda esta información que podemos visualizar de manera genérica. O bien, podríamos ingresar dentro de una de las señales que nos interesa. Es seleccionar el equipo, marcar hasta un rango de tres meses. Y poder revisar y ver la evolución que ha tenido nuestra variable a lo largo de este periodo. Para evaluar si ha tenido alguna falla, si ha tenido alguna señal que se ha ido de lo estipulado. Y poder llegar a hacer distintos análisis. Además de poder ver una variable para el mismo convertidor. Podríamos llegar a seleccionar otro convertidor. Y ver también cómo funciona esta misma variable. Y comparar dentro de un mismo gráfico. Acá está la línea de uno y ya se ve muy chiquitito. El otro se ve muy grande porque era la escala muy grande. Pero acá podemos ver y comparar los distintos equipos. De qué manera se encuentran. Así como también sumar en el mismo gráfico distintas variables de los equipos. Ya sean de distintos o del mismo. Por ejemplo acá de este. Poder comparar la potencia y la corriente. De qué manera está evolucionando o qué ha pasado a medida que funcionó en el tiempo. Según el rango en el cual hemos marcado nuestra fecha. Los equipos como estándar presentan estas seis variables que habíamos comentado. Que son la energía que consumen. El torque, la temperatura, la velocidad, la corriente, la potencia. Y cabe la posibilidad. Si podemos conectar sensores. De también tener datos sobre la temperatura. Y la humedad de lo que corresponde a los ambientes. Y en base a eso también hacer nuestros distintos análisis. Y dentro de lo que tenemos el portal. Tenemos otra de las opciones. Que es de la de mantenimiento. Que corresponde a que indican de que. Cuáles son los. Los equipos que están futuros. A necesitar de algún tipo de mantenimiento. Acá nuevamente tenemos un resumen general. De los equipamientos. Y si yendo un poco más. En profundidad. Este tipo de. De soft lapa. Considera. Tres componentes importantes. Dentro de lo que son los convertidores. Que son los ventiladores. Los IGBT. Y los capacitores. Y en base a ellos. Lo que indica en cada una de sus partes. Es. Conociendo. Cuando se pusieron en marcha. Y pudiendo informar. Esto en tiempo. De tiempo real. En qué estado se encuentran. En la actualidad. Y cuando se está esperando. Que se empiece a planear un mantenimiento preventivo. De esta manera nos anticipa. A poder seguir. Y monitorear. Cada uno de los. De los equipamientos. Así como. Tenemos un plan estimado. De que. En qué año. Podríamos llegar a armarlo. La idea es que. En el estado de envejecimiento. De. De la curva. Que se muestra. En este tipo de. De portal. No solamente. Podemos conocer. Cuál es. El ciclo de vida. Teórico. Del ventilador. En este caso. Que sería. El área celeste. Sino que. Con las distintas. Horas de trabajo. Operación. O de qué manera. Se fueron. Realizando. Y operando. Estos convertidos. De frecuencia. El sistema. Tiene estos algoritmos. Integrados. Que lo que dice. Es que en realidad. En base a su funcionamiento. El ventilador. Más allá. De lo estipulado. Que termine. Como ven acá. Antes del 2023. Por la manera. De trabajo. Que se está. Realizando. Con el drive. En realidad. Ha aumentado. Un poco. Este. Esta curva. De envejecimiento. Y podríamos. Extender. A empezar. A planear. El mantenimiento. Mucho después. De lo que en realidad. Podríamos suponer. En. Si. Solamente. Nos guiáramos. Por. Por los manuales. Recomendados. Y por último. Tenemos. Un. Un gráfico. Del último. Del último. Més. Donde. Podemos ver. Si el. El equipo. Estuvo. Activo. Si estuvo. En falla. Si no. Si hubo algún problema. Con. Con. Los ventiladores. Dependiendo. También. Dentro. De. La coloración. De. Rojo. Azul. Y. Verde. Lo mismo. Con lo que. Corresponde. A los. IGBT. Tenemos. La misma. Posibilidad. De evaluar. La curva. El envejecimiento. En base. A lo de. A cómo. Se estuvo. Trabajando. El convertidor. Y si. El último. México. Como vemos. Las distintas. Condiciones ambientales. Fueron diferentes. Se impactaron. De otra manera. Por eso. Cambian. Los. Los diferentes. Colores. E impactos. Que pudieron. Haber tenido. En su vida útil. Y lo mismo. Con. Los capacitores. reinvidenciales. Hay. Más información. Enmigo. mostrilla. Monitoreada. En. Tiempo. Real. Podamos generarla. A través. De un reporte. mismo al usuario, sin necesidad por ahora de algún otro tipo de soporte, más allá de contar con toda la información subida a la nube, generar un informe completo donde tengamos el resumen de toda esta información. Tenemos la posibilidad de revisar una lista de eventos de los últimos 90 días, a ver qué tipo de fallas ha tenido, en qué momento ocurrieron. Y tenemos también la posibilidad de todos estos parámetros, en caso de ser necesario, poder exportarlos. Bueno, esto es más o menos el portal, que es lo que estamos visualizando. Volvemos a la presentación. Es todo lo que podemos realizar a través del ingreso del portal, generando las alarmas, los reportes o lo que necesitáramos. Esto lo puede hacer directamente el usuario dentro del sitio de su planta. Por otro lado, otro de los servicios, es el que habíamos hablado, de la asistencia remota. En este caso... ABB tiene acceso a la nube, donde está toda la información de los convertidores de frecuencia. Y con esa información, aparte de poder visualizar los distintos variables que visualiza el usuario, puede realizar un estudio completo, que es lo que se puede hacer. Para realizar reportes, les comentaba justamente que, más allá de los reportes que podemos sacar, desde la página nosotros como usuarios, desde ABB se encuentra un grupo de expertos que también tendrían acceso a la nube con toda la información y las diferentes variables del convertidor de frecuencia, donde realizan un reporte para alcanzarle al cliente un poco más completo de lo que se puede hacer. Podemos sacar nosotros desde el portal con algunas sugerencias de lo que se refiere a mantenimiento. Más allá de que podemos visualizar la curva de envejecimiento de los equipos o qué es lo que podría llegar a pasar en los próximos años, en estos reportes se muestran además recomendaciones y acciones necesarias que deberían realizarse para asegurar el mantenimiento y la vida útil de los convertidores de frecuencia. Y por otro lado, al tener acceso a esta información, tener el contacto con un especialista bebé, que en caso de que hubiese alguna falla o algún problema, alguna consulta, porque está habiendo algún inconveniente con el equipo, poder contactar al soporte de especialistas, donde pueden en tiempo real mirar qué es lo que está pasando con el equipamiento y poder proponer alguna solución en el momento. O bien, al existir el soporte de una asistencia remota, ABB, si encuentra que puede llegar a haber alguna falla latente dentro de lo que corresponde al ciclo de vida de los equipos, genera distintos tipos de anuncios o alarma al cliente, porque está monitoreando constantemente el equipo. Y por supuesto, al tener el soporte de un especialista a las 24 horas, en caso de que hiciera alguna falla o alguna consulta, poder acceder al soporte de ABB y tanto el cliente como ABB estar viendo la misma información en el mismo momento, y de esa manera poder tener una resolución más rápida. Esto en resumen es lo que hace la solución digital de monitoreo y asistencia remota, que permite más que nada tener un conocimiento exacto y en tiempo real de todas las variables que tiene hoy el convertidor para poder predecir y tomar una decisión correcta en base al ciclo de vida del equipo. Y este potencial de servicio a distancia remoto nos ayuda a que estemos en contacto todo el tiempo con el variador y podamos de esa manera en actuar o prevenir ciertas fallas que puedan ocurrir y parar nuestro sistema. Y ahora terminamos un poco la presentación, espero que hayan podido visualizar la presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.